Hola, ¿cómo están? Soy Daniel, soy de Argentina, de Rosa Maipú, y bueno, mi sueño de la música viene de la edad de los chicos, de los 8, de los años. Recuerdo que mi tío de Córdoba me mandó una guitarra para que yo pudiera aprender a tocar. Era una guitarra usada, me faltaban unas puertas. Y recuerdo que yo sabía ponerme a tocar, por decirlo, tonteaban la guitarra. No sabía ni opinar. Y bueno, me ponía a tener un grabarcitos años, me acuerdo, y mi viejo me consiguió un CD de Kiss. Y una vez que yo estuve en un gamaco, después me voy a escuchar. Y me acuerdo que yo ponía el CD y me ponía a tocar cualquier cosa, pero yo le ponía empeño, me acuerdo. Bueno, y a la edad de los 12 años, pues, después de los 16 años, me compré mi primera guitarra. Entonces yo me puse, me encerraba mi pieza a sacar temas y a tocar. Vengo, soy de un barrio bastante complicado. Yo veía que todo, un par de, no todo, pero un par de vecinos, se echaban a perder, entraban en el disco y todo de esas cosas. Yo me encerraba en mi pieza y me encerraba horas, horas y horas a tocar guitarra y me ponía con la música, me ponía a tocar, sacar los temas todos de oído. Entonces, desde ahí yo decidí armar, empezar a tocar en público, quería tocar en público, pero con pistas. Entonces yo, el primer show que hice fue San Roque, para el día de la patria, el 9 de julio, el día de la patria. Así que, pero nada, toqué ahí. Después, a la edad de los 8 años, yo tenía 17 años. El año siguiente, a mi primer banda, Mayron, y tuvimos nuestro debut en el Prato Duarte, pero por motivos de que a mi me gustaba mucho el Palo del Metal y el compañero de banda. Ojo, que en la actualidad seguimos siendo amigos nosotros, seguimos siendo amigos, además nos seguimos visitando. Entonces se disolvió la banda, pero por motivos de gusto, porque a mi me gustaba más el Metal y bueno. A ellos también les gusta el Metal, pero no eran tan del Palo. Entonces, bueno. La banda estaba liderada, estaba, no había liga. Realmente todos opinamos. Julio Carmona tocaba el bajo, Padre Vallejo era el batero. Y bueno, yo estaba como guerrero y localista. Hacia la rítmica y hacia los otros. Entonces, cuando se disolvió la banda, yo decidí armar, ponerle nombre a eso que yo venía trabajando antes de armar la banda. Entonces, yo a eso decidí ponerle nombre artístico de Daniel Eduardo Flores, que son los iniciales de mi nombre. Así que, de ahí, empecé a tocar, a tocar las propuestas que me salían y las haré a trabajar. Así que, nada. Bueno, mis proyectos para el 2021. Así que, esta pandemia termina en el 2021. Tiene para rato. Sería salir a tocar. Salir a hacer show. Poder terminar de grabar el disco, cuando estoy trabajando mucho. Nada. Salir a tocar y que la gente disfrute de la música, del metal, de la palada, del rock. Bueno, mis expectativas a futuro es lo que todo músico quiere, ¿no? Tener la fama. Vivir de eso. Vivir de la música, de lo que uno ama hacer. No sé, tocar con alguna banda copada, llegar a hacer crecer mi proyecto como solista también. Es algo fundamental, importante. Bueno, yo llevaba mi disco, eh... Me gustaría tenerlo por cuanto antes, lo antes posible. Pero bueno, yo vinculo que ya para el 2021, 2022, como mucho más tardar, ya... Bueno, voy a estar subiendo el material en YouTube, en Spotify también, en todas las redes sociales para que lo puedan escuchar. Bueno, quiero mandar un saludo para la radio. Bueno, quiero mandar un saludo a Pablo, a mi hermano Pablo, en la banca, en hacer aguante de todo, en la publicidad, en la discusión de la música, todo así. Un saludo grande para Pablo y un saludo grande a la banda. ¡Gracias!